Está fijo, en el cielo está fijo Es avión, pero está fijo, míralo No puede ser avión Está muy alto para hacer avión Oye, pero trae una cola, ¿viste? Pero está fijo No, es un globo No se mira la chiquita del globo Sí, tampoco ya no lo veo ¿Dónde está la nube? Esa nube es poquita, dadito No, yo no veo nada, me lastima No lo logro ver No, quiero grabarlo